¿Cómo estáis gente motera? Hoy os traigo una moto cuanto menos interesante, la Yamaha R7, la YZF-R7, novedad para 2022. ¡Empezamos! Esta novedad de Yamaha, la YZF-R7, se presenta en dos versiones, la normal y la 60 aniversario, con unos colores muy bonitos. Su precio, la del 60 aniversario, que es la más cara, sale por 9.000, casi 10.000 euros. Un precio bastante contenido para la moto que es. Utiliza el motor de la MT700, un bicilíndrico, de la XSR700, de la Tracer 700 y de la Tenere 700. Es el mismo motor adaptado a lo que quieren sacar de esta moto. Y lo que quieren sacar de esta moto es deportividad en grado medio. Es decir, totalmente dosificable. Es una moto que se puede usar para el carné A2. En principio tiene 75 caballos a 8.750 revoluciones, pero se puede bajar ese caballaje hasta los 48 que dice la ley. Y un par de 67 Nm a 6.500 revoluciones. Como ya os dije, es el motor CP2 el que usa para esta máquina. El bicilíndrico CP2 Crossplane. Está preparada, por supuesto, para la Aero 5. Las motos nuevas todas vienen preparadas para la R5. Y después, como novedad, trae la pinza de freno radial, radial en el anclaje inferior, y la bomba de freno también radial. Lo cual es una ventaja, teniendo en cuenta que monta Brembro, pues bueno, es una facilidad para la frenada impresionante. Cuenta con horquilla callaba y también monoamortiguador trasero horizontal callaba. La amortiguación delantera se puede graduar en una de las botellas, se puede graduar la precarga, y en otra se ajusta el resto de la amortiguación delantera. La ergonomía no es excesivamente al ataque, no es excesivamente deportiva. Aunque se puede ir muy rápido con ella, y bueno, es la iniciación para subir a motos más gordas, por así decirlo, y con más potencia. Es una moto que, en principio, parece que va a ser bastante divertida. Tiene un chasis tubular, y es una moto llamativa, sobre todo en la decoración del 60 aniversario. Tiene 689 centímetros cúbicos de cubicaje, exactamente. Pesa 188 kilos, lo cual es un peso bastante contenido. Y como ya os dije, se puede limitar para el carnea 2. Todo es, lógicamente, iluminación por LED. Y la pantalla de conectividad, la pantalla que lleva la moto, es totalmente digital. No tiene ningún reloj analógico, ni nada que se le parezca. Y bueno, esto es lo que Yamaha nos ofrece. Os dejo unas imágenes de esta moto, que empezará a distribuirse en el 2022. Mientras tanto, os podéis suscribir al canal, y seguiremos hablando de motos. Ya sabéis, una novedad de Yamaha para el año que viene. Para tener en cuenta a los que quieren comprar una moto relativamente barata, y de muy buenas prestaciones deportivas. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!